¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a otro video en mi canal. Estoy aprendiendo a usar esta nueva cámara. Así es que no sé cómo va a salir este video. Espero que salga bien. Si no sale bien, pues me disculpan. Estoy aprendiendo. Desafortunadamente la plaza Tonatiuh no se pudo hacer porque la policía de la ciudad de Nueva York no permitió que las personas vendieran sus cosas que iban a vender. El crimen en la ciudad de Nueva York ha aumentado mucho. Sin embargo, parece que el alcalde de la ciudad de Nueva York, el corrupto, el sionista, Eddie Adams, que es demócrata, es del partido demócrata, parece que a Eddie Adams le importa más enviar a 15, 20 policías para que estén parados ahí en el parque por todo el día para que no permitan que la gente venda cosas, productos, comida que habían preparado. Los políticos demócratas y republicanos son corruptos. El partido demócrata, el partido republicano son corruptos. El partido republicano y el partido demócrata son la misma porquería. Y es interesante que hay gente mexicana que vota por políticos demócratas y por políticos republicanos. Estoy aquí en Plaza Tonatiuh. Y aquí hay muchos policías. Y aquí hay muchos policías. Y aquí está C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Y aquí está este otro policía que se llama Lawrence. Uno, uno, dos, diez. Y aquí está otro. Torres, un latino, trece, dos, dos, cero. Les estamos pagando a estos policías para que estén aquí parados todo el tiempo. ¿Cuánto pagamos a estos policías para que estén aquí parados? Quizá les están pagando horas extras. Que cuando son horas extras, pues es el doble. Es demasiado dinero mientras esta gente podría estar en las calles, en los trenes, cuidando que no pase nada. Están aquí acosando a la gente porque es lo que siempre hacen. Es lo que siempre hacen. Amanda, you stay there. Y aquí está este. Uno, dos, tres, dieciocho. Sean. Siete. Oh. Great. Siete, cinco, tres, cuatro. G-H-A-M-N-E-Y. Están aquí. Allá adentro está otro policía. Miren. Setenta y dos. Trescientos setenta y dos. Patrulla cuarenta y cinco. Ochocientos dieciocho. Están acá. Aquí está otro. ¿Cuánta gente está aquí? Miren. Acá está otra patrulla. Veintiséis, noventa, diecisiete. Aquí está este auto del parque. AW4809. No sé. Acá tiene un número 116. Acá está otra. Otro auto del parque que dice A-Y-12-66. Y aquí tiene 609. Y aquí está otro auto del parque que dice A-Z-46-87. Y por este lado tiene el número 5-1-13. Y por acá está otro. Otro auto. Miren. No sé si. Acá está otro auto de la policía que dice 46-34-18. Si. Y aquí está. Seguro. ¡Viva la raza! ¡Viva la raza! Estos agentes del parque continúan acá. La gente solamente está disfrutando el día. Y aquí están estos agentes del parque. Y estos de la policía que están acá. López 10599. Este que está acá es Torre. Ya estaba allá. Está Cami 3882. LS Lawrence 11207. Aquí está. Aquí está. Que es Sharp Lieutenant. Oh! Este es uno de los jefes. Y aquí está este Molit. 5006. Ocho 10206. No nos vamos. Nosotros nos quedamos. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Nosotros nos quedamos. A vender comida Nosotros nos quedamos Nosotros nos quedamos Nosotros nos quedamos ¡No nos vamos! ¡Nosotros nos quedamos! ¡No nos vamos! ¡Nosotros nos quedamos! ¡Nosotros nos quedamos! ¡No nos vamos! ¡Que estuamos con ellos pa' carajo! ¡Nos nos vamos! ¡Nosotros nos quedamos! ¡No nos vamos! ¡Lucha! ¡Sigan luchando mi gente! ¡Gracias! ¡Derechos humanos! ¡Las injusticias! ¡Contra nosotros! ¡Sigan luchando! ¡Nunca dejen! ¡Nunca dejen de luchar! ¡Enseñenles! ¡Enseñenles a los niños! ¡Lo que está pasando! ¡La verdad! ¡Ok mi gente! ¡Nosotros somos de aquí! ¡Somos 60 millones de latinos! ¡Luchos! ¡Luchos! ¡Somos muchos! ¡Bueno mi gente! ¡Vamos! 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 Los tax payers, los tax payers Nasty f***ing pig Es un carro, es un carro He has rabies Por eso les digo compañeros, aunque nuestra lucha es en contra de ellos Sabemos que ellos siempre están respaldados por ellos Así para que lo vayan viendo en acción Que yo cuando hablo mal de las policías, no es para hablar mal de las policías Es que en acción, en práctica, eso es lo que pasa Él es el que sintió todo, él es el culpable Pero si le preguntan a alguien de ellos, les van a decir que ellos son los héroes Para que vean, para que vean Ok, esos policías no son para nosotros Pero miren, bajo la dictadura de la burguesía La minoría explotadora se impone a la mayoría explotada Bajo la dictadura del proletariado La mayoría explotada Los más idealistas pueden considerar con toda seriedad Estas dos dictaduras como iguales Esto es importante camaradas Esto se llama la dictadura de la burguesía En el sentido que ellos solo defienden propiedad Ok camaradas Solo defienden propiedad Y yo sé que la mayoría que está aquí No tiene propiedad camaradas Yo no estoy hablando de carros Ok camaradas Eso tampoco es propiedad Ok, es propiedad pero se desvalúa Ok Anyways Las policías están para proteger a propiedad Ok camaradas A los más altos que hacen crímenes Que subdesarrollan, mal desarrollan nuestras comunidades Ellos no le hacen nada a ellos camaradas Ok Cuando tu super Cuando el dueño de tu casa De tu propiedad Te quita la calefacción O te quita la agua Ellos no están ahí para ponerte la agua para atrás Ok camaradas De hecho Siempre hemos dicho Solo para meter a ellos Es para venir a cortar un servicio No para poner un servicio O hacer un servicio camaradas Ellos vienen a cerrar el baño Ok camaradas Ellos no están aquí para nosotros Como les he mencionado A ellos les pagan casi 30 mil dólares al año ¿Qué están haciendo? Y él cae los 200 mil dólares 200 mil el señor de aquí camaradas Para que me den una putiza a ustedes Pero miren Jerry menciona el fatalismo Y a menudo en nuestra práctica Lo que escuchamos de la gente Suele ser un fatalismo Y puntos de vista distorsionados de Dios Y el sufrimiento Muchas Fuera 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 You fucking pig Nasty pig Fuera 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 Ok pero aquí y allá Sigue La cita de Panón vuelve a tocar La naturaleza de la violencia horizontal Y la dualidad de los oprimidos Esto de la violencia horizontal Es muy importante camaradas Porque eso lo vemos Cuando vamos en el tren Y algunos de los compañeros Tienen su navaja Y lo tienen listo A la mano En dado caso que alguien Los amenaza Los amenaza O los vea mal O siquiera los pasa tocando con el brazo Estamos listos para pelear con nuestro propio hermano Y eso tenemos que pararlo camaradas Hace una observación útil sobre la experiencia existencial del oprimido Que quiere ser como el opresor El colonizado Que quiere ser el colonizador Y el proletario Que quiere ser burgués Relacionado con esto es cuando los colonizados comienzan a mirar la historia pre-colonial Y se identifican con la indigenista como una forma de resistencia Como hemos hecho aquí con Plaza Tonatiuh Es importante reconocer la autodespreciación Característica de los oprimidos Es por eso que constantemente les decimos a la gente Que posee conocimiento individual y colectivamente El conocimiento al que siempre nos referimos Nunca es simplemente académico Esto es muy importante Y ahí vamos a terminar con eso Ok camaradas No estén caminando con su cabeza agachada Que no saben nada Que no son buenos para nada Ok Eso se lo dicen a ustedes para que lo vayan creyendo camaradas Pero eso no es verdad Ok camaradas Ustedes saben mucho A mi no me importa cuantos años tuvieron en el colegio O en el high school, en la preparatoria Ok, ustedes saben mucho Ok Yo conozco a personas que no pasaron el cuarto o quinto grado Y estas personas conocen todo el mundo Esto es lo que hablamos aquí camaradas Ok Aquí luego la gente quiere decir Oh pero tú eres líder Tú hazlo Tú hazlo Tú hazlo No camaradas Yo lo quiero hacer con ustedes solamente Y si no están ustedes ¿Por qué lo voy a hacer? Esto es muy importante camaradas La participación de ustedes es todo Es todo Y si la participación de ustedes Estuviéramos cuatro aquí con el megáfono La cámara Y otra persona con otra cámara Y eso sería todo Pero como estamos aquí en masa En comunidad Se espantan Y saben Ok Ellos saben Ok camaradas No vamos a dejar que nos provoquen Ellos dicen que estamos vendiendo todavía Aunque estamos aquí Y la gente nomás está repartiendo Como apoyo mutuo Pero hay que disimular Si van a ayudar a alguien hoy Hay que disimular camaradas Ellos quieren cualquier pretexto Para agarrar nuestras cosas Y sacarnos A la fuerza Pero eso es todo Ok De norte a sur De esta oeste Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste De norte a sur De esta oeste Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste De norte a sur De esta oeste Ganaremos esta lucha Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste Muchas gracias compañeros Sigan aquí Seguimos aquí Vamos a estar aquí Todo el día Pásen Vienen a apoyar Quedan aquí Se pueden quedar Si se sienten bien aquí Quedan aquí Es un rapport Y� chances Ay Gente Nutri Ti Mi Queremos Mi en el hm El Queremos Queremos El Queremos Queremos ¡Gracias! 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 ¡Unidos! 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 ¡We estoy ha οvé horrible! ¡Unidos en abandoned! ¡Unos! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! 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 Plaza Tonatiuh no se pudo hacer el primer domingo de abril. Las personas van a regresar el segundo domingo de abril van a ver si la policía les va a permitir poner sus puestos. Las personas que habían traído sus cosas para vender las regalaron para que la policía no los arrestara o no les diera tickets de no sé cuánto. He escuchado que a veces dan tickets de mil dólares. Así es que en esta ocasión no se pudo hacer Plaza Tonatiuh. Esto es parte de lo que pasó en la plaza, que no es como estaba programado. Pero vamos a ver qué pasa en la segunda Plaza Tonatiuh. La Plaza Tonatiuh está programada para que esté cada domingo aquí en este parque que se llama Sunset Park en el vecindario que igual se llama Sunset Park en Brooklyn. ¡Fuera! 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 ¡ Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.